bueno dentro del campo de la ufología sí pero no me toma de sorpresa porque es lo que siempre he venido comentando todo en mi vida en cuanto a lo demás pues no entiendo porque ahí sigue verdad como soy como un punch in back donde se me ha creado una imagen de un personaje como que todo el mundo tiene derecho a atacarme ni el mismo gobierno ni aún así si te defiende eres malo siempre fue así yo tenía que estar callado totalmente para todo porque cualquier movimiento no es falso cualquier movimiento era interpretado criminalmente o sea cualquiera se inventaba cualquier cosa de mí ya era procesado mira si había está por usar un celular en una escuela también me reportaban hasta me prohibían sentarme con los estudiantes a comer en un comedor hasta ir a unos baños tú no sabes todo lo que yo viví en una escuela entonces a estas alturas que salgo absuelto a mí me está tan peor que un criminal a un criminal lo reivindican le dan oportunidades a menos y no es que yo me oponga pero yo no salí culpable en tribunales y me tratan peor que un criminal e inclusive recientemente estaba me denegaron nuevamente las licencias para trabajar aún saliendo absuelto el el interés tuyo es regresar al salón de clases el interés mío es demostrar el atropello la conspiración que fui objeto maliciosamente de varias agencias varias personas que quisieron destruir me quisieron apagar mi voz y el gobierno se prestó y también fue cómplice junto con mucha gente de alto poder en puerto rico independientemente quien esté del secretario o secretaria este patrón ha estado siempre contra ti es correcto esto lleva años desde el 97 imagínate hay que sacar cálculo para los matemáticos 97 estamos hablando de 25 años si estamos hablando de casi toda una vida de tu carrera para los efectos que me lo me lo dijiste en otra entrevista tu carrera te la tronchearon una pena empezando correcto pero fíjate nunca han podido destruirme nunca han podido demostrar culpabilidad en ninguno de los cargos todavía habrá gente que me habrán acusado yo no sé ni de qué porque como el sistema este yo no creo en la justicia de la tierra pero este sistema que tenemos encubre mucho pues las personas cualquiera te hace una querella y eso es confidencial te sientes discriminado o sea no sé qué forma de discriminación tú entiendes que hay contra ti es personal pero al mismo tiempo no entiendo las razones porque yo no soy una persona que que hice daño no eres problemático yo ni sé pelear ni se tirar ni un puño ni una patada los mosquitos los espanto por espantarlo pero ni los mato tampoco o sea en verdad es una obsesión que tienen contra mí inclusive se han hecho encuestas en algunos foros cibernéticos si me darían la oportunidad de yo regresar a la escuela y más del 90 por ciento mira es para la normal que no te apoyan no no lo con no mira que si esto que si lo otro no de verdad en serio hay varios medios que han hecho pero recuerda que en tantos años ya está porque hay quien dice que cuando una mentira se repite muchas veces se convierte en verdad dicen imagínate y eso pues no sé si está aplicando en el caso tuyo particular entonces retomando esto de los ovnis y de los de los ovos o de los que como le queramos llamar yo le llamo como se acuñó desde el principio entonces esa que te pregunto en un momento pero como hemos tenido problemas con la grabación eeuu tendrá secretamente un programa para capturar y estudiar estas estas que lo dice uno de los de los altos funcionarios de la marina de eeuu ante estas declaraciones ante el congreso no es una declaración es por ahí en la calle en una entrevista ante el congreso bajo juramento como bien tú mencionaste técnicas unas declaraciones bien bien interesantes relacionadas con esto estaba ante el proyecto set y no sé si todavía continúa que es de búsqueda de inteligencia extraterrestre eso es pertenece al ejército yo entiendo que es parte de las fuerzas armadas el proyecto set y que es de parte de la búsqueda de hecho creo que hasta el observatorio del fbi ni a otros agentes secretos agencias secretas sino al ejército entiendo que si inclusive tengo entendido que hasta el observatorio de arecibo a cada nuestro tenía también parte de de las del proyecto set y que es de búsqueda de vida inteligente extraterrestre pero entiendo que hay mucho más o sea esto no nos vamos a dormir entonces lo que quieren es tener la humanidad calmada pero la gente va a querer más y más y más pero yo digo a la gente no nos emocionemos tanto con saber si existen o no existen lo que más nos debe interesar es la finalidad porque están entre nosotros si es beneficioso o es malicioso para mí te debe ser beneficioso porque de ser malicioso con tanta tecnología que deben tener estas estas inteligencias ya nos hubieran invadido hace tiempo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.